¡Jejeje! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Dáleme, dogallina! ¡Ya se la ganó! ¿Qué? ¿Y a mí me la vas a dar dogallina? Cuando a tu aquí en Cargacha le diste un reloj de amantes. Mami, pero eso aquí en Cargacha, ¿no? ¿Pero a tu me me vas a dar dogallina? Sí, digo gallina, porque dime tú, ¿qué más tú quieres? Con cada persona que yo tengo en relaciones, me gusta tirarme una foto y ponerla en mi alma de colección. Eso me regala. Mi patrón, tenemos todo, la vuelta se dio a más. Estoy atrás de mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza. Estoy atrás de mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza. ¿Quiénes que edad me van a andar? Ellos dos son guardes míos. Con mi flow y mi película. Me acogiste por lo mío. ¡Qué mácula! ¿Quiénes que edad me van a andar? Ellos dos son guardes míos. Con mi flow y mi película. Me acogiste por lo mío. Estoy atrás de mi tranza, 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 La cancha de controlada Así que pasen el balón Estoy prendido, estoy prendido Si yo estoy prendido Los cuartos no se me acaban Yo estoy gastando los míos La gente me pregunta Mayor, ¿dónde está los míos? Yo no soy pretamita No ando prestando los míos Estoy 20 más 10 Siempre parado en 30 Lamentablemente en este país No hay quien me detenga Trato a cuchillo y botón Jordan Prada Tú y yo hablamos en mal De si te cojo llamada Mi tranza, mi tranza, mi tranza 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 Estoy atrado Mi tranza, mi tranza Mi tranza, mi tranza Mi tranza, mi tranza Mi tran 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 ¡Vete la mano y saca guardo! 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 ¡Yo tengo los míos, lo que no juega es que comparto! ¡Vete la mano y saca guardo! ¡Vete la mano y saca guardo! ¡Quiénes, quedan me van gas4 Hey, yo, tu son joares mío Hey, oh, oh… Confisó y mi película Vamos gente por lo guío Coya madre, mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza, mi tranza. Coya madre, mi tranza, 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 mi tranza. Y ahora ¿eh? ¿Y ahora? ¿Quién que está pegado? Dime quién que está pegado. El más menor por lo que no tuve. Con la masculinidad que estamos pegados, rodados de ahí de URI. Vámoslo con Brisbane, asocio. Sio, sio, sio Me puse claro que es el que está pegado, el mayor Yo tengo la mácula, la mácula, la mácula, la mácula, la mácula, la mácula Dímese aquí Tengo la mácula Leo RD produciendo El J produciendo Vamos al flow No hay que mencionar a nadie El papá del dembow El superior La eminencia La gerencia Juan del Tapia Sot my queen Esto es para los tigres míos en Nueva York En Europa Vamos al flow Que lo que Santo Domingo serie Mil producciones 100% dominicano Enrique famoso bastante El magistrado El Oju el que pega El Tairra El Coquí Dímelo compañero